¿Sabías que cada año, al menos 250 millones de niños y niñas menores de 5 años, sufren limitaciones en su desarrollo y retraso en su crecimiento? Un mal comienzo en la vida, limita las capacidades de los niños y niñas, ahora y en su vida adulta. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Qué acciones debes tomar? Acompáñanos y conoce cómo puedes ser parte de la solución. Un buen comienzo en la vida de todo ser humano da como resultado un mejor futuro. Y para lograrlo, se requieren los mejores cuidados y todo el amor posible durante los primeros mil días. Un periodo clave que va desde el embarazo hasta los dos años de vida y constituye la base para una primera infancia plena. En la etapa del embarazo es vital considerar una alimentación balanceada de la madre con el consumo de complementos multivitamínicos como ácido fólico, hierro y calcio. Un involucramiento activo del padre para crear un ambiente de amor, protección y armonía que ayude a un mejor desarrollo neurológico del bebé. Acudir a las consultas médicas de control del embarazo y contar con asistencia médica de calidad y buen trato. Se puede realizar una teleconsulta con un profesional de la salud en caso de no poder asistir a un centro de salud de forma presencial. No consumir bebidas alcohólicas, tabacos, drogas y evitar la exposición a smog o substancias químicas dentro de casa o en el medio ambiente que puedan afectar al desarrollo del bebé. Inmediatamente después del nacimiento y en la etapa neonatal que comprenden los primeros 28 días de nacido del bebé, se debe tomar en cuenta Cortar el cordón umbilical 2 a 3 minutos después del parto o cuando éste deje de latir Promover la práctica de apego inmediato Se considera prudente que la madre y el recién nacido tengan contacto piel con piel de 50 a 120 minutos luego de nacer Impulsar la lactancia materna exclusiva y dar de lactar a demanda es decir, con la frecuencia que quiera el bebé Velar que la estancia de la madre y el recién nacido en el centro de salud sea por lo menos de 48 a 72 horas Identificar signos de peligro en el bebé como color rojo o presencia de pus en el cordón umbilical El bebé solo duerme No lacta Tiene los ojos hinchados o con pus Su piel tiene coloración morada O está muy frío o caliente Su respiración es muy rápida O el bebé se pone amarillo en las primeras 36 horas de vida Luego, en el periodo de hasta los 6 meses de edad Se debe considerar Asistir a los controles postnatales durante las primeras 8 semanas Madres y bebés requieren de por lo menos 4 controles Es deseable el acompañamiento del padre Iniciar con la estimulación oportuna para impulsar el desarrollo sensomotor Cognitivo, de comunicación, lenguaje y socioemocional Que inician desde los primeros días Y son muy relevantes para el resto de la vida de todo ser humano Seguir el plan de vacunación Que debe incluir Hepatitis B y BCG Rotavirus Influenza Influenza Así como monitorear el crecimiento y desarrollo A los 6 meses Iniciar el paso a la alimentación complementaria Con papillas y caldos Es importante no dejar de lado la lactancia materna Tanto mamá, papá y la comunidad Deben ofrecer un ambiente de protección Estimulación Y asegurar una buena nutrición y salud al bebé Con niños y niñas pequeños hasta los 2 años Es importante Promover la estimulación oportuna con el bebé A través de acciones sencillas pero indispensables Como hablarle Cantarle Leerle cuentos o jugar Todo esto sirve de apoyo a la parte de la conexión neuronal Brindarles independencia Y permitir que tomen y mastiquen los alimentos por sí solos Con su propio plato y cuchara Continuar con alimentación complementaria Sin dejar de lado la leche materna De acuerdo a la edad e indicaciones del personal de salud Verificar sus habilidades físicas Para mantener su tronco recto al sentarse y caminar Asegurar espacios dentro de la casa o en la comunidad Donde los niños y niñas puedan jugar libremente E interactuar entre ellos Los primeros mil días también son claves para detectar a tiempo posibles enfermedades o deficiencias Pon atención a los siguientes signos de alarma Si tu bebé no llora Su llanto es débil u ocasional No expresa sus emociones ni responde a ruidos Tiene rigidez en sus brazos y piernas No juega con sus juguetes Su cabeza es muy grande o pequeña Hay ausencia de balbuceo o retraso en el habla No atiende, no escucha o no sigue con la mirada Si has detectado uno de estos signos de alerta Acude inmediatamente a un centro de salud Recuerda que una enfermedad o deficiencia detectada a tiempo Puede ser tratada evitando complicaciones futuras Y reduciendo sus efectos negativos Seguir los consejos de un profesional de la salud es clave Antes, durante y después del embarazo Se recomienda que la pareja planifique su embarazo Con orientación de un profesional de salud Y así pueda ofrecer las condiciones para que el bebé se desarrolle adecuadamente Sintiendo los estímulos de amor, cuidado y sobre todo de aceptación El embarazo es crucial para la vida de todo ser Porque en él se establecen las bases para el desarrollo de las destrezas cognitivas Emocionales y sociales Que incidirán durante toda la vida Un entorno hostil y sin los cuidados necesarios Puede desencadenar enfermedades o deficiencias durante el embarazo y primera infancia Así como un menor grado de fortaleza para afrontar problemas de estrés Ansiedad, depresión, relaciones u otros trastornos en su vida adulta Un nacimiento sin complicaciones Permite evitar posibles deficiencias o enfermedades que puedan causar una discapacidad o afectar al desarrollo pleno del bebé La adecuada alimentación es de vital importancia Ya que está comprobado que entre el 50 y 75% de energía que absorbe el bebé por medio de los nutrientes Van directo al cerebro Permitiendo el correcto desarrollo de sus capacidades cognitivas y emocionales Más del 80% del cerebro del bebé se forma antes de los tres años de vida Durante este periodo, el cerebro infantil puede crear hasta mil conexiones neuronales por segundo Un ritmo que nunca se vuelve a alcanzar el resto de la vida Hoy sabemos que existe una gran oportunidad para reducir el riesgo de enfermedades y deficiencias Para crear todas las condiciones para que el bebé pueda aprovechar todo su potencial Desde el primer día y prosperar En nuestras manos está el garantizar un buen comienzo Mejor futuro Buenas noches con todos, buenas tardes y buenas noches Estamos en vivo para un nuevo Facebook Live Desde la Fundación de Val es un gusto poder dirigirnos a todos ustedes, a todas y a todos ustedes Nosotros estamos como Fundación de Val en cuatro países En Honduras, El Salvador, Bolivia y Ecuador Tenemos la oficina regional acá en Ecuador Mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos Y les doy la bienvenida al Facebook Live de hoy que vamos a tener sobre neurodesarrollo Desde ya les invito a quedarse en todo el Facebook Live porque van a tener la oportunidad de escuchar a una experta Y van a tener la oportunidad sobre todo de hacer preguntas En el sitio de comentarios van a poder hacer preguntas sobre todo lo que ustedes quieran conocer Es importante para hombres y mujeres en edad reproductiva, papás, mamás que están interesados en saber sobre el neurodesarrollo Y más aún ahora en este contexto de COVID, cómo actuar con el tema de neurodesarrollo Solo recordarles que la Fundación de Val trabaja un programa que se llama Prenatal Y ese programa Prenatal justamente trata de capacitar mediadores, agentes de cambio Que luego trabajan con la población, con comunidades para sensibilizar sobre prevención de enfermedades y deficiencias Trabajamos en este caso salud materno infantil Así que sin más, vamos directo a lo que nos convoca el día de hoy Les dejo con nuestra coordinadora técnica de El Salvador Este Facebook Live lo va a conducir a El Salvador, estamos muy contentos Vamos a tener CTP, coordinador técnico y monitora de El Salvador Así que adelante Mirna y vamos con el contenido, así que éxitos Buenas noches, un gusto estar en esta oportunidad de El Salvador dirigiendo el desarrollo de esta actividad Queremos darles la bienvenida a los profesionales que nos están viendo Pero también, sobre todo, a los padres, madres de familia Que siempre estamos buscando hacer lo mejor para nuestros hijos y hijas Por eso creemos que este webinario va a ser sumamente interesante Porque vamos a poder conocer algunos tips de cómo nosotros podemos aprovechar al máximo Esas etapas tan importantes en la vida de los niños y de las niñas Así que desde ya les invitamos a quedarse con nosotros durante todo el programa Para que de esta manera podamos ir profundizando más en este tema tan interesante del neurodesarrollo La temática que traemos para ustedes es factores que intervienen en neurodesarrollo en niños y niñas Comentarles que lo vamos a desarrollar en dos bloques En el primer bloque vamos a hablar sobre desarrollo infantil Y en el segundo bloque vamos a profundizar ya en la parte de los factores que intervienen en este neurodesarrollo Así que para ello tenemos una ponente con mucha experiencia en esta temática Y que además le apasiona el tema, por lo cual creo que va a ser sumamente interesante Así que yo doy la bienvenida a la licenciada Paula Patricia Sorto Vázquez Ella es licenciada en salud materno infantil Además es maestrante en gestión de currículo didáctica y evaluación de competencias Tiene también estudios de neurociencia y neurodesarrollo También sobre comunicación para el desarrollo infantil Pero además desde el 2016 es parte del equipo de monitores de la Fundación de Vale en El Salvador Pero además también se ha desempeñado como monitora y coordinadora del curso internacional Que hemos estado desarrollando en los últimos dos años para apoyar precisamente Y dar respuesta a la situación de pandemia del COVID en el cual nos encontramos inmersos todo el mundo Así que sin más preámbulos, dejo el espacio a la licenciada Paula para que pueda desarrollar la temática Bienvenida licenciada Muchas gracias Bueno, tengan buenas noches Este día, como les comentaba, vamos a desarrollar el tema de los factores que intervienen En el desarrollo de niños y niñas Como les comentaba la licenciada Mirna, vamos a dividir el desarrollo en dos bloques Desde el primero vamos a hablar sobre el desarrollo infantil Y luego vamos a hablar sobre los factores que intervienen Entonces, iniciamos con la presentación entonces Para que podamos iniciar la discusión Y como les comentaba, pueden hacer sus preguntas también El equipo está realizando la sistematización de las preguntas Y luego del primer bloque, haremos la primera pausa para solucionar las dudas que tenemos Entonces, estos factores son algunos elementos que contribuyen Ya sea de manera positiva en el desarrollo infantil Entonces, iniciamos con la primera diapositiva Acá, como les comentaba, este bloque va a estar relacionado al desarrollo infantil En la siguiente lámina podemos observar esta parte en que funciona el desarrollo Ustedes pueden ver la imagen en la anterior examen Gracias Del niño en los diferentes procesos en el desarrollo Aclarar que hay dos partes o dos procesos que se van dando de manera simulada En todo ser humano Uno es el crecimiento Que es el aumento en cantidad y tamaño de las células Y de los órganos que tenemos en todo el cuerpo Y el otro es el desarrollo Que es como el proceso de especialización que se va dando En todos estos órganos y en todas las partes que se están formando del cuerpo Entonces, vamos a entender como desarrollo infantil El proceso de especialización de todos Y aclarar también que cada uno de los niños y las niñas Tienen diferentes ritmos y diferentes procesos de desarrollo Aunque tenemos ciertos límites establecidos Que se conocen como hitos del desarrollo Cada niño y cada niña va marcando como la pauta La manera en que va llevando su desarrollo Y esto se va a ver afectado o influenciado Por el ambiente en que se desarrolla La familia con la que está Y a los estímulos que está siendo expuestos en el día a día Entonces, la primera infancia Se considera como un periodo crítico Y que pasa bien acelerado En donde se da la mayor parte del crecimiento y desarrollo De todo ser humano Hay ciertos conceptos básicos que vamos a tocar en este bloque El primero es neurodesarrollo Que este es como un proceso dinámico Que se da en los niños y las niñas Y que es como la interacción que se da entre el medio ambiente O los factores que les estaba mencionando En el desarrollo Y que lo que hacen es llevar un proceso de maduración Del sistema nervioso central Y está relacionado al desarrollo del cerebro Lo vamos a manejar como el proceso de especialización Del sistema nervioso central Y del cerebro también Luego, el segundo es desarrollo infantil temprano Vamos a hablar mucho De cómo se va dando todo este proceso de desarrollo Vamos a ver cómo se da el proceso acelerado Del cerebro y de las conexiones también Y este desarrollo infantil Lo que busca es como la construcción De todas las capacidades de cada niño y cada niña Dependiendo de los estímulos también A los que esté expuesto para potencializar Para potenciar, perdón, las habilidades y las competencias Que tiene Y luego los periodos sensibles Que son como algunas ventanas de oportunidades Que tenemos en este momento de primera infancia Que se dan en diferentes componentes del cerebro Y estos tienen como ciertos picos Quiere decir que el desarrollo cerebral Se va dando de manera simultánea con el crecimiento Pero hay ciertas etapas en la vida Que aumenta la capacidad o la plasticidad del cerebro Para poder llevarse de una mejor manera Uno de ellos es el proceso prenatal Y otro es el rango de primera infancia Con mayor énfasis en los primeros dos años Y que era lo que veíamos en el video inicial Sobre los primeros mil días de vida Porque se conoce o se mantiene como un periodo O una ventana de oportunidades Estos procesos de desarrollo Están controlados por genes Pero estos genes se activan y desactivan En ciertos periodos también Y lo que hacen es generar aprendizajes significativos En el desarrollo del niño y la niña En la siguiente lámina podemos ver Una imagen de las células del cerebro Que es conocida como neurona Que son como las encargadas De llevar todo este proceso de desarrollo Y son como los comandantes Podríamos decir de nuestro cuerpo Tenemos aproximadamente 100 millones De células especializadas Que se llaman neuronas Y estas inician desde el proceso del embarazo Primero les invito a ver la lámina Que tienen a su izquierda Donde tienen la neurona La imagen que tienen Como las ramitas Que dice dentritas Estas son como las encargadas De captar las señales Que vienen del exterior Nos vamos a imaginar Como una central telefónica Entonces la función De estas dentritas O de estas ramificaciones Es recibir la llamada Un estímulo externo Hace una llamada Y llega Y ellas son las encargadas De captar esa señal Luego en donde dice El cuerpo celular Esa es como la central De las llamadas Lo que hace es que Todas las ramitas De manera simultánea Están recibiendo llamadas De diferentes lugares Son los estímulos Entonces se concentran ahí Y lo que hacen Es pasar a la otra parte Que se conoce como axón Que es el encargado De llevar la señal Que a nivel neuronal Se conocen como Impulsos eléctricos Entonces lo que hace Él es Distribuir Esas llamadas Hacia la otra punta Se fijan que hay Otras ramitas Que se llama Terminal del axón Entonces lo que hace Este es que pasa La señal Entonces se hace Una clasificación De estos estímulos Y lo que está pasando En ese momento Es como un periodo O un proceso De especialización Entonces Hay un grupo De neuronas Que se encargan Del proceso Motor Por decir algo Que son los encargados De caminar De mover las manos En este momento Lo que yo estoy haciendo Hay otro grupo Especializado en lenguaje Hay otro grupo Encargado De recibir Todos los estímulos Del exterior Y todo este proceso Se da En el momento Del embarazo Que Se comienza a dar Todas las conexiones Y todo el establecimiento De las conexiones neuronales Y ahora les invito A que puedan ver La lámina O la imagen Que está Al lado derecho Y aunque Todos estos Procesos Se dan De manera espontánea Y sin ningún estímulo Lo que ya tienen A su derecha Que son como Todas las manchas Es el proceso Del establecimiento De las conexiones Por ejemplo Lo que les mencionaba Las dentritas Que reciben la llamada Se la pasan al otro Y lo que hacen Es buscar a otra Neuronal Que es la que va a estar Encargada Y hacer el enlace Entonces se amarran Y viene un proceso Que se llama A nivel neuronal Mielinización Que es como El fortalecimiento Lo que haríamos entonces O lo que hacen En este momento Imagínense la clara De huevo Que es como transparente Entonces lo que hace Eso Es forrar Toda esa parte Que se ha dado De la conexión Y se conoce Como proceso De mielinización También Entonces ¿Cómo se da esto? Lo importante Son los estímulos Del ambiente Y el trabajo De las personas Responsables O las personas Adultas En el día a día Del niño o la niña En la primera Coluna Ustedes pueden Que es el desarrollo Que se da En el recién nacido Entonces tenemos Como varias Manchitas Pero no hay Como esas rayitas Negras Quiere decir Que hay varias Neuronas Que están solitas No están conectadas Una con la otra Luego inicia Todo el proceso De estimulación El contacto Piel a piel La mirada directa De la persona Adulta La mirada del cuido Que en este caso Generalmente es la madre El proceso De lactancia Materna También Luego a los tres meses Hemos duplicado Esa cantidad De conexiones Que se dan Y luego Tenemos la última Columna Que es cuando Ya están establecidas Todas las conexiones Neuronales Entonces Es como El establecer Caminos seguros Para toda la vida Imagínense Que primero En el nacimiento Tenemos Un camino vecinal Por así decirlo Nuestras neuronas Están como En nivel Cantón Que tenemos Caminitos En las comunidades Pero De repente Aparece una flor Que hay Mucha hierba Y el camino No está bien establecido Pero pasamos Por ahí Entonces Depende de la cantidad Del estímulo Que se deja A nivel cerebral Ese camino vecinal Puede convertirse En una carretera Que es lo que teníamos En la última columna Que es cuando Ya se le comienzan A poner piedra Al camino O se le puede Ensemitar Entonces Difícilmente Se va a romper Ese camino Que a nivel Neuronal Es una conexión Y ya hacemos Cosas de manera Espontánea Que no las pensamos Por ejemplo Yo estoy hablando Y moviendo mis manos Al mismo tiempo Y yo ya no estoy pensando En qué movimiento Estoy haciendo Porque ya pasé Por un proceso De especialización Neuronal Que ya saben Cuáles son El grupo de neuronas Que están encaminadas Para cada uno Entonces Esas conexiones Son importantes Establecerlas Desde el día a día Y en la vida cotidiana En la siguiente lámina Podemos observar La importancia O algunos factores En el crecimiento Y desarrollo cerebral Para que todas Aquellas conexiones Y todo el establecimiento De las células Se pueda dar Necesitamos Que la nutrición La salud La protección Y el cuidado En esta etapa Sean considerados O son considerados Como nutrientes esenciales Para el cerebro Entonces Se necesita Todo eso De manera simultánea Para desarrollarse El 80% Del desarrollo Del cerebro Se da Antes de los 3 primeros años Quiere decir Que es una etapa Determinante Que se tiene que aprovechar Para toda esa parte De simulación Luego El 75% De todo lo que Comen los niños Y las niñas Va directamente Al cerebro Quiere decir Que casi Todos los nutrientes Están encaminados Al desarrollo Cerebral Por eso es importante Tener una buena Nutrición En esta etapa La lactancia Materna Exclusiva Que es uno De los puntos Determinantes Y algo Que no tenemos Que olvidar También Es el juego En la etapa Del desarrollo Infantil Al menos Jugar 15 minutos Con los niños Y las niñas Puede desencadenar Miles de conexiones Neuronales Todos esos caminitos Que estábamos mencionando Entonces El simple hecho Que una persona adulta Mamá Papá O el cuidador Principal Juele con su niño Puede establecer Conexiones También Pero este juego Tiene que ser A conciencia Quiere decir Que yo me involucro En el juego Establezco El contacto visual Con mi niño Con mi niña Estoy escuchando De manera activa Y estoy involucrada En el juego No estoy pendiente Del teléfono Ni de otros Estímulos Que pueden haber En el ambiente Entonces Algunos elementos Esenciales Que no podemos Dejar De dar A nuestros Niños Y niñas Es la orientación Quiere decir Comer El juego Y el amor Que son Como los factores Determinantes Para el desarrollo Cerebral En este momento Finalizamos El primer bloque Si tienen Alguna pregunta Pueden hacerla También Para poder Hacer un poquito De interacción También En este momento Bueno Gracias Licenciada Paula Súper interesante Este tema Yo creo Que Todos los que Tenemos Hijos Hijas O niños A nuestro alrededor Estamos Pendientes De estos Que usted Nos está Dando Y precisamente Porque nos Interesa Mucho Verdad Ayudar A desarrollar A nuestros Hijos Tenemos Ya en pantalla Una primer Pregunta Estas Conexiones Dicen Se pueden Generar Más Adelante En la vida Del ser Humano Si se Pueden Dar Pero No se Van a Dar Con La misma Calidad O fortaleza Que en los Primeros Años De vida Porque Toda la Vida Estamos Aprendiendo Toda la Vida Estamos Estableciendo Nuevas Conexiones Pero No con La rapidez Que se Da en La etapa Prenatal Y en Los Primeros Años De vida Porque Los Niños Y Las Niñas Pueden Establecer Hasta 250.000 Conexiones Por Segundo Quiere Decir Que En Lo Que Estamos Parpadeando El Niño O La Niña Está Estableciendo Todas Esas Conexiones Entonces Depende De La calidad Adelante Vamos A Hablar Un Poco De Los Períodos Sensibles Del Desarrollo Y Primer Infancia Es Uno De Esos Periodos Pero Si Se Pueden Dar Algunas Conexiones También En La Vida Adulta Gracias Tenemos Otra Pregunta ¿Por Qué El Juego Es Tan Importante Nos Dice Uno De Los Que Nos Están Sintonizando Muy Bien El Juego Es La Actividad Rectora Del Niño O La Niña Ellos Aprenden Jugando Incluso No Se Tienen Que Generar Juegos Tan Estructurados O Poner O Comprar Muchas Veces Las Personas Estamos Muy Preocupadas Por Comprar El Juguete Más Claro El Más Sofisticado Y Hay Que Recordar Que Entre Más Hace El Juguete Menos Hace El Niño O La Niña Entonces Acá Entendemos Juego Por Interacciones De Calidad Con La Persona Adulta Lo Que Se Quiere Generar Aprendizaje Significativo Y En Este Juego Tenemos Que Incluir La Emoción Quiere Decir Generar Esas Condiciones La Interacción De La Mirada La Risa De La Persona Adulta El Ver Que Y La Mejor Manera De Comprobar Ver La Sonrisa De Nuestro Niño O Niña La Carcajada Que Hace Y Esto Incluye Incluso En Los Momentos De Aprendizaje También Porque A un Niño Le Puede Llevar Por Decir Algo De Repetición Si está Aburrido O Está Haciendo Algo Que No Le Gusta Puede Tardar 200 Veces Más Que Si Se Está Divirtiendo En La Acción Que Está Realizando Entonces Por Eso El Juego Es Determinante En Esta etapa Tenemos Que Asegurarnos Que Los Niños Y Las Niñas Se Están Divirtiendo Que Están Disfrutando Lo Que Están Haciendo Si Que Interesante Licenciada Y Precisamente Yo Creo Que Nosotros Los Adultos Cuando Un Niño Por Ejemplo Cumpleaños Lo Primero Que Pensamos En Regalar Un Juguete Y Por Lo General Pensamos En Un Juguete Costoso Pues ¿Verdad? Y Sin embargo Usted Nos Dice Que Precisamente El Niño Y El Adulto Genere Con Este Niño ¿Verdad? Entonces Eso Es algo Que Todos Debemos Llevarnos Ese Mensaje ¿Verdad? De Aprovechar Ese Tiempo Y No Cometer El Error Precisamente De De Dejar Al Niño Jugando Solo ¿No? Y Pueden Hacer Una Prueba Que Nunca Falla Con Los Juguetes Nuevos Ustedes Le Dan El Juguete La O Con El Envoltorio Y El Juguete Ya No Le Hace Caso Porque Lo Que Hace Es Como Retar Esa Parte De La Imaginación Y La Diversión También Entonces No Es Determinante El Precio Del Juguete O La Calidad Incluso Sino La Como La Persona Adulta Hace La Interacción Con Ese Juguete Y Con El Niño O La Niño Incluso No Necesita Un Juguete Excelente Interesante Bueno Tenemos Otra Pregunta Que Nos Dice Se Puede Estimular El Neuro Desarrollo Del Bebé Desde Etapa Prenatal Y Como Orientar A La Madre A Ser Muy Bien Gracias Si Como Les Mencionaba En El Embarazo Es Cuando Se Da Toda La Parte De La Generación De Estas Nuevas Neuronas Que Es El Proceso Principal Que Se Da Durante El Embarazo De Hecho Esta Es De Las Primeras Cosas Podríamos Decir Que Suceden A Las Cuatro Semanas Del Embarazo Ya Se Inicia El Desarrollo Cerebral Y A Las Cuatro Semanas Generalmente La Mujer Ni Si Se Ha Dado Cuenta O Todavía No Ha Visto La Ausencia De Menstruación Entonces Quiere Decir Que Si No Ha Llevado Una Tensión Preconcepcional Quiere Decir Si No Se Ha Preparado Para El Embarazo Que Más Adelante Lo Vamos A Ver Posiblemente El Desarrollo En Este Momento No Se Va A Dar De La Manera Adecuada O El Cuerpo De La Mujer No Va Estar En Condiciones Óptimas Para Recibir Ese Dere Entonces Si Se Puede Estimular Y Lo Que Hacer Con La Mujer Primero Es Generar Las Condiciones De Tranquilidad Aceptación Del Embarazo Porque No Todos Los Embarazos Son Deseados Y Luego Iniciar El Proceso De Estimulación Aclarándole Que Al Igual Que Con Los Juguetes Caros No Necesita Hacer Acciones Tan Estructuradas Para La Estimulación En El Embarazo Sino Que Basta Con Dirigir Sus Pensamientos Al Bebé Hablarle De Manera Cotidiana Explicar Lo Que Está Haciendo Que Parecen Cosas Sencillas O Que No Tienen Fundamento Pero El Bebé Escucha Todo Lo Que Pasa En Su Exterior No De La Manera Que Nosotros Escuchamos Pero Si Puede Captar Todos Los Estímulos Y Todo Lo Que Está Pasando A Su Alrededor Y Una De Una Muestra De También Porque Ya Reconoce La Voz Entonces Reconoce Esa Persona Como Una Persona Segura Si Y En Esto Último Que Usted Menciona Entonces Si Es Sumamente Importante También Promover No Solamente Esa Estimulación O Esa Interacción De Las Madres Sino También Del Padre Si Está Presente O Quizás De Un Hermano O De Otro Miembro De Esto A Lo Largo De La Vida De Los Niños Y De Las Niñas Si Por Eso Se Dice Que Cuando Una Mujer Está Embarazada Toda La Familia Y La Comunidad Está Embarazada Porque Lo Que Pasa En Ese Hogar Afecta De Manera Directa El Estado De Salud O El Estado Emocional De La Madre Por Ende Del Bebe También Correcto Ok Tenemos Una Bloque Y Dice En Que Consiste La Desmielinización Hablábamos Del Proceso De Mielinización Que Es Como El Establecimiento De Las Conexiones O Del Fortalecimiento De Las Condiciones Que Se Dan Entonces La Mielinización Es Como Fortalecer Las Conexiones Lo Que Pasa O El Efecto Contrario Sería Como La Muerte De Neuronas Que Se Conoce Como Apoptosis La Muerte De Células No Es Mala Porque También Ya Lo Vamos A Ver Más Adelante Pero Se Dan El Cerebro Crea O Establece Muchas Más Conexiones De Las Que Necesita Y Lo Que Hace O Por Que Lo Hace Es Como Para Asegurar Que Toda Que Luego Se Rompen Porque Ya No Se Continúa Con El Proceso De Estimulación Pero Eso No Está Mal Sino Que Quiere Decir Que Esta Conexión No La Iba A Necesitar O No Se Fortaleció En Ese Momento Especial Excelente Interesante Entonces Bueno Vamos A Pasar Al Siguiente Bloque Donde Les Decíamos Que Íbamos A Conversar Sobre Factores Que Contribuyen En Neuro Desarrollo Así Que Adelante Licenciada Paula Gracias Bueno En Este Bloque Vamos A Hablar Entonces Ya Teniendo En Mente Cuál Es El Proceso Del Desarrollo Cerebral Cómo Se Establecen Las Conexiones Neuronales Entonces Vamos A Ver Cuáles De Estos Factores O Cuáles Son Los Factores Que Pueden Intervenir Ya Sea De Manera Positiva O Negativa En Ese Proceso Neuro Desarrollo Primero Aclarar Que Esta Parte De Los Factores Son Como Algunos Elementos Circunstancias O La Influencia Que Contribuye A Obtener Un Resultado Como Les Decía Ya Sea De Manera Positiva O Negativa En La Siguiente Lámina Vamos A Poder Ver Algunos Conceptos Principales Para Este Bloque Primero Tenemos El Cuidado Cariñoso Y Sensible Que Es El Conjunto De Condiciones Que Se Proveen Al Niño O La Niña Para Garantizar La Salud La Nutrición La Seguridad La Protección Y La Atención También Receptiva Y Oportunidades Para El Aprendizaje Temprano Luego Tenemos La Estimulación Oportuna Que Son Algunas Acciones Que Se Realizan Para Poder Lograr La Especialización Podríamos Decir En Las Diferentes Áreas Esta Se Lleva A cabo En Los Primeros Años De Vida También Y Se Tome En Cuenta Como Todas Las Experiencias Y Lo Que Tenemos En El Medio Para Fortalecer El Desarrollo El Desarrollo Y Y El Estrés Tóxico Primero Aclarar Que Hay Tres Tipos De Estrés Primero Definir El Estrés Como Algo Que Nos Ayuda A Superar Algunos Obstáculos O Situaciones Que Se Pueden Dar En Un Momento Específico De La Vida El Estrés No Es Del Todo Malo Porque Incluso Las Personas Adultas Estamos Sometidas A Ciertos Niveles De Estrés En La Vida Cotidiana Entonces Lo Mismo Pasa Con Los Niños Y Las Niñas Primero Tenemos El Estrés Positivo Que Ese Es Como El Estrés Cotidiano O Las Situaciones Que Se Pueden Dar En El Día A Día O En Experiencias Nuevas Por Ejemplo Si Hablamos En El Parvularia Educativa Niños Y Niñas Que Van Iniciar Círculos De Familia Que Van Iniciar La Parvularia O Incluso Que Van A Ir A Una Fiesta Posiblemente No Están Como Muy Convencidos De Querer Ir Y Tienen Pena Porque Hay Otras Personas Pero Igual Las Personas Adultas Lo Llevamos Entonces Al Inicio Están Como Un Poquito Ahí Que No Quieren Pero Al Les Guste Pero Llegan A La Casa Y Cuentan Que Han Jugado Que Conocieron A Nuevas Personas Que Jugaron Y Nos Cuentan Todas La Jornada Entonces Quiere Decir Que El Sistema Hormonal Vuelve Su Estado Natural Entonces No Hay Ninguna Dificultad Con Este Estrés Luego Tenemos El Siguiente Nivel Que Es Un Estrés Tolerable Acá Este Es Un Poquito Podemos decir Que Es Una Grave Arriba Del Primero Estrés Positivo Este Es Un Poco Más Fuerte Y Un Poco Más Duradero Un Poco Más Controlado O Más Duradero En El Tiempo Acá Lo Que Necesitamos Es El Apoyo De Una Persona Adulta Estén Haciendo Mediación Entre Esa Situación De Estrés Y La Respuesta Que Tenemos En El Niño A La Niña Que Un Ejemplo Podría Ser La Separación Familiar De Papá Y Mamá Algún Desastre Natural Por Ejemplo En Tiempos De Lluvia Que Pasa Algo En La Casa Y Se Tienen Que Mover A Un Albergue O El Tiempo Que Recién Pasamos De Pandemia Que No Podíamos Salir Los Niños Y Niñas No Podían Ver En El Confinamiento Amigos Entonces Tenía Que Se Eleva Y Regresa A Su Estado Natural Y Llegamos A Este Tipo De Estrés Tóxico Que Este Estrés Es Fuerte Duradero Generalmente No Hay Acompañamiento De Una Persona Adulta O Mucho Peor La Persona Adulta Significativa Es La Que Genera Este Estrés Tóxico Que Pueden Ser En Casos De Violencia Intrafamiliar Algún Caso También De Violencia Sexual Podría Ser Situaciones Que El Niño O La Niña No Puede Manejar Y No Hay Una Persona Que Le Que Se Tiene Tiene Mantener Alerta En Los Primeros Niveles Hablábamos Que Se Mantiene Alerta Pero Pasan Y Regresan Al Nivel Pero En Este Momento El Cortisol Aumenta Y Por Poner Un Ejemplo Despiertan Al Niño Y La Niña Con Un Grito O Escucha Que Hay Violencia En Su Casa Entonces Lo Que Hace Se Dispara El Cortisol Y Se Mantiene El Nivel Est Estresado Está Viendo Si Le Gritan Que Es Lo Que Pasa Y Luego Para Que Este Nivel De Hormonas Pueda Bajar Necesitamos Al Menos 8 Horas Y Si Más Tarde Hay Otra Situación Que Genere Más Estrés Entonces Lo Que No Ha Bajado La Primera Hormona Y Tenemos Otra Elevación Entonces Lo Que Pase Que El Niño O La Unas Implicaciones A Nivel Corporal También Hay Taquicardia Puede Haber Problemas Se Ve En Todo El Sistema El Corazón Pulmones Hígado Entonces Es Importante Mantener Algunas Situaciones Controladas También Y Detectar Algunas Señales Que Puedan Estar Sucediendo En El Niño O La Niña En La Siguiente Lámina Vamos A Ver Algunos Factores Que Intervienen Entonces En El Neuro Desarrollo De Los Niños Y Las Niñas Podemos Observar En La Primera Columna Que Tenemos Los Factores Sociales Y Biológicos También Asociados Al Embarazo Acá Estas Son Algunas Condiciones Físicas De La Madre Que Puede Ser La Edad El Peso Los Espacios Intergenéticos Como Cuánto Tiempo Me Espero Si En Ese Momento He Tenido Un Hijo Al Cuánto Tiempo Tengo El Segundo O El Tercero Depende La Cantadilla Hijo De Hija Tenga Al Pueden Afectar De Manera Directa Al Niño O La Niña Que Está En Ese Momento En El Útero O Lo Que Cono Como Vientre De La Madre Pueden Estar También En Situaciones De Pobreza Violencia Intrafamiliar Que Es Lo Que Hablamos Un Poco En El Tema Del Estrés Luego En La Segunda Tenemos La Planeación De Los Embarazos Que Lo Conocemos También Como Toda Esta Preparación O Atención Preconcepcional Idealmente Toda Pareja Tendría Que Prepararse Al Menos Tres Meses Antes Del Embarazo Por Eso Prenatal Tiene Una Campaña Más Nueve Igual A Doce Meses Bebé Saludable Quiere Decir Que Un Embarazo Tendría Que Durar Doce Meses De Embarazo Los Tres De Preparación Y Los Nueve Meses Del Embarazo Que Ya Conocemos En Esos Tres Meses De La Preparación Tendría Que Ir La Pareja A Recibir Atención Preconcepcional Iniciar A Tomar Ácido Fólico Hierro Tener Una Buena Alimentación Si hay Situaciones De Sobrepeso Puede Llegar Al Peso Adecuado O Lo Más Próximo Que Se Pueda Y Luego Tenemos La Tensión Prenatal Y Postnatal También Que Aquí Son Todas Las Atenciones En Salud Que La Pareja Tendría Que Recibir Los Controles Prenatales Temprano Continuar Con El Tema Del Ácido Fólico Hierro Y Todos Los Micronutrientes Necesarios La Tensión Del Parto Para Garantizar Y Establecer El Vínculo Desde El Momento Del Nacimiento También Luego Las Condiciones Al Momento Del Nacimiento Que Aquí Tenemos Anomalías Congénitas Prematurez Niños Y Niñas Con Bajo Peso Al Nacer Que Son Algunas Condiciones Que Pueden Afectar Directamente Recuerdan En Una De Las Láminas Veíamos Que El 75% De La Alimentación Se Va Directamente Al Cerebro Entonces Si En El Momento Del Embarazo La Mujer No Tiene Una Buena Alimentación Por Tanto No Va A Pasar Todos Los Nutrientes Necesarios Al Bebé Y Se Va A A A A El Desarrollo Cerebral También En ese momento Luego Tenemos La Nutrición Materna Y La Niñez Que Acá Están Tenemos Como Los Extremos La Desnutrición El Sobrepeso U Obesidad Materna También Luego En El Nacimiento El Tema De La Nactancia Materna Que Idealmente Tendría Que Ser Exclusiva Hasta Los 6 Meses Luego Complementaria Hasta Los O Más Y La Ingesta De Los Micronutrientes Antes Y Durante El Embarazo También El Ácido Fólico Tanto Por Parte De La Madre Como El Padre En El Tema De La Preparación Tres Mesas Antes Los Tendrían Que Tomarlo Y Luego Tenemos El Tema De La Estimulación Oportuna Acá Eran Las Preguntas Que Nos Hacían También Si Se Podía Iniciar Desde El Momento Del Embarazo Lo Ideal Es Que Se Comience En Esta Etapa En Comenzar Estimular Las Cuatro Áreas El Área Motora El Área Auditiva El Área Visual También Y El Área También Motora Sensorial Visual Y El Área Auditiva Entonces Aquí La Idea Es Que Podamos Realizar Todas Las Acciones De Manera Ordenada Porque El Niño Siempre Está Recibiendo Estímulos De Medio Lo Que Hacemos Al Momento De La Estimulación En El Embarazo Es Ordenar Es Estímulos Es Como Irle Diciendo Que Es Lo Que Está Pasando En Ese Mento En Estimulación Táctil Ir Diciendo La Manera En Que Se Toca Y Responder A Los Estímulos También Que El Bebe Haga Luego Al Nacimiento Continuar Con Ese Proceso De Estimulación También Y Respetar Sobre Todo El Desarrollo Individual Del Niño Y No Caer En Lo Que Muchas Veces Pasa Que Dicen Ay Pero Mi Sobrina Hizo Eso A tal Edad O La Niña De La Vecina Viara Como Habla Y Aquí Lo Importante Es Conocer El Desarrollo Y Saber Que Cada Uno De Los Niños Tiene Como Procesos Específicos Y El Último Son Ambientes Saludables Y Acá Veía En El Video También Que Prenatal Tiene Fortalecer O Establecer El Vínculo Primario Luego El Apego Precoz Contacto Piel A Piel Y El Encuentro Con Las Miradas También Entonces Estos Serían Como Factores Que Intervienen En El Neuro Desarrollo En La Siguiente Lámina Podemos Ver Los Factores Que Intervienen O Que Tienen Alguna Influencia En El Proceso De Aprendizaje O Sea Que Aquí Son Neuro Desarrollo Como Tal En El Funcionamiento Y El Establecimiento De Todo Ese Proceso Y Acá Ya Es El Proceso Del Aprendizaje Del Cerebro Y Si Ustedes Se Fijan Son Algunos Elementos En Común O Algunos Factores Que Tienen En Común Como El Factor Nutricional El Emocional Lo De Índole Genética También Que Este Sumamente Importante Porque Muchas Veces No Encontramos La Razón De Ser De Algunas Situaciones Como Por Ejemplo El Grado Nutricional Y Aquí Van Algunas Situaciones Que Nos Han Heredado Incluso A Nosotras Como Personas Adultas Por Ejemplo Si Yo En Este Momento Tengo Nutrición Y Quedo Embarazada Entonces Posiblemente Mi Bebé También Va Nacer Con Bajo Peso O Va Tener Desnutrición Y Mi Bebé Puede Llevar Esa Memoria Genética Que Se Conoce O Hay Un 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 Poco De Epigenética Y Acá Lo Que Hace Es Que Yo Le Puedo Definir Incluso El Estado Nutricional A Mi Nieto Porque Lo Puedo Pasar Hasta La Tercera Generación Entonces Aquí Estos Factores Pueden Influenciar También Toda Esa Parte Del Aprendizaje En Los Niños Y Las Niñas Luego Los Factores Ambientales Tenemos Entorno Familiar El Socio Económico También Y Cultural Como Lo Veíamos En La Primera Etapa Lesiones Del Cerebro Algunas Situaciones Que Se Puedan Dar En La Etapa De Primera Infancia Que Posiblemente No Podamos Recuperar Como Lo Hablábamos En La Primera Parte Que Hablábamos De Los Periodos Sensibles Que Son Oportunidades Específicas Que Tenemos En En Un Momento Determinado Luego Experiencias Directas Y Aprendizajes Previos También Que El Niño O La Niña Puede Tener Entonces Si Vemos Aunque El Cerebro Tiene Un Gran Potencial Y Se Genera Una Gran Cantidad De Conexiones Incluso En Segundos Para El Aprendizaje Y La Primera Infancia Es Un Periodo De Oro Podríamos Decir Para El Desarrollo Del Aprendizaje También Todos Estos Factores Pueden Ejercer Una Influencia Contraproducente Quiere Decir Que Si No Son Manejados De La Manera Adecuada O No Tenemos El Cuidado De Generar Las Condiciones Podemos Tener También Alguna Situación No Deseable En Todo Ese Proceso De Desarrollo Y Aprendizaje Y Para Finalizar En La Siguiente Lámina Podemos Ver Entonces La Importancia De Las Atenciones En Los Primeros Años Y Cómo Pueden Influir También Estas En El Funcionamiento Del Cerebro Como Les Mencionaba Puede Influir En Ese Momento Específico De Primera Infancia Y En Toda Su Vida Entonces Acá Es Donde Toma Mucha Más Fuerza La Importancia Del Afecto Del Vínculo Afectivo De Cómo Yo Genero Condiciones Especiales Para Que Mi Hijo Mi Hija Se Sienta Seguro Conmigo Como Su Mamá Y Es Donde Entra El Tema Del Cuidado Cariñoso Y Sensible Aquí Lo Ideal Es Garantizar Un Ambiente Óptimo Durante El Embarazo Y La Etapa Esencial De Entonces Acá Ese Tema Del Cuidado Cariñoso Y Sensible Puede Aportar Muchos Elementos En el Desarrollo Físico Emocional Social Y Cognitivo También Del Niño A Niña Y Toda La Influencia Que Puede Tener Del Ambiente Tanto A Corto Plazo Y Más Importante También A Largo Plazo Cómo Yo Puedo Establecer Esa Carretera Que Hablábamos Al Inicio Esas Conexiones Seguras Para Establecer Aprendizajes Significativos También Cómo Yo Tengo Que Garantizar Una Buena Conexión Inicial Entre Madre Padre Persona Adulta Significativa Con El Niño Y La Niña Entonces Lo Importante Que Este Niño O Esta Niña Puede Establecer A Una Persona Significativa Segura Que Sepa Que Cualquier Situación Que Pase Si Está Pasando Una Situación De Estrés Ansiedad Que Podríamos Decir En Esta Etapa Que Se Puede Considerar Así Que Hay Una Persona Que Le Va Dar El Soporte Necesario Para No Llegar A Los Niveles De Estrés Tóxico Que Estábamos Hablando Al Inicio Entonces La Buena Crianza Y Las Atenciones De Calidad Son Determinantes En La Primera Infancia Con Esto Finalizaremos Entonces El Segundo Bloque Y Regresamos Entonces Al Espacio De Preguntas También Si Tienen Alguna Pregunta O Algún Comentario Gracias Licenciada Sorto Sumamente Interesante Yo Creo Que Definitivamente Es Importante Cada Momento De La Vida De Los Niños Y De Las Niñas Verdad Considerar Esas Oportunidades Que Se Tienen Para Lograr Aprovechar Las Capacidades Que Ellos Van Desarrollando Y Me Viene A la Mente Precisamente Algunos Conceptos Que Se Manejaban Y Que Tienen Relación Mucho Con Esta Pregunta Que Estamos Viendo En Pantalla Y En Relación Al Concepto Que Se Tenía De Estimulación Temprana Y Ahora Vemos Como Usted Nos Ha Presentado El Término Estimulación Oportuna Si Estimulación El Con Todos Los Temas Y Todo Lo Que Tiene Respaldo Científico Va Teniendo Como Ciertas Actualizaciones Antes Se Manejaba Como Estimulación Temprana Pero Actualmente Se Maneja El Término Como Estimulación Adecuada O Estimulación Oportuna En Prenatal Tiene Incluso Un Módulo Específico Para Este Tema De Dar Amor Y Se Trabaja Todo El Tema De Estimulación Oportuna Pero Pueden Decir Entonces ¿Cuál Es La Diferencia? ¿Qué Es Lo Que Pasa Con La Estimulación Temprana Y Que Con Oportuna? La Estimulación Temprana Estaba Muy Asociada A Trabajar Con Niños Y Niñas Que No Habían Logrado Ciertas Actividades Podría Ser Con Niños Prematuros O Con Niños Y Niñas Que Muchas Veces Decían Bueno Tenemos Que Estimularle Más Para Que Alcance Por Ejemplo Tenía Por Poner Un Ejemplo Raro Tres Meses Entonces Yo Quiero Que Se Siente Antes Y Comienzo A Hacer Ciertas Acciones Para Que El Niño O La Niña Se Siente Posiblemente Todavía No Estaba Preparado El Sistema Nervioso No Había Madurado No Estaba Listo Para Sentarse Pero Yo Le Estaba Estimulando De Manera Temprana Para Que Realizar Una Acción Específica Entonces Lo Que Hace La Estimulación Temprana Es Como Adelantar O Llevar Un Proceso Adelantado Del Desarrollo Infantil En cambio La Estimulación Oportuna Es Más Respetuoso Del Proceso Específico En el Que Se Encuentra El Niño O La Niña Entonces Yo Voy Viendo El Etapa En el Desarrollo Que Se Encuentra Cuáles Son Las Habilidades Que El Niño O La Niña Va Ganando Y En Función A ello Yo Estimulo Entonces No Me Adelanto A Los Procesos No Espero Que Sea Un Niño O Una Niña Súper Dotada Súper Inteligente Sino Que Acompaño Ese Proceso De Desarrollo Entonces No Me Adelanto Al Desarrollo En Que Se En Cuentra Sino Que Voy Respetando Ese Proceso Individual Y Entonces En Ese Sentido También Se Habla Mucho Sobre Sobre Estimulación Es Adecuado Esa Parte De Sobre Estimulación Lo Que Pasa Con Sobre Estimulación Es Que El Niño O La Niña Está Acostumbrado A Diferentes Estímulos Porque Esto Se Puede Manejar Desde La Etapa Prenatal Porque Va A Ser Diferente Si Tenemos Voy A Poner Dos Escenarios Si Hay Dos Mujeres Que Están Embarazadas Una Realiza Actividad De Estimulación Prenatal Y La Otra No Hace Ninguna Acción Entonces Solo Se Queda Con El Estímulo Del Medio Y Lo Que Comúnmente Llega Al Niño O La Niña Entonces Cuando Los Dos Niños Nacen Entonces Lo Que Hace Es Que Está Acostumbrado A Otro Tipo De Estimulación Y Lo Que Pasa Es Que El Cerebro Está Condicionado Lo Voy A Decir Aunque No Necesariamente Es Una Condición Sino Que Estableció Más Conexiones Entonces Es Cuando Tenemos El Típico Niño Que Dice Ay Que Aburrido Está O Es Una Clase O Tiene Que Estar Cambiando De Actividad Constantemente Porque Estaba Acostumbrado A Tener Varios Estímulos O Estaba Acostumbrado A Cierta Actividad En El Embarazo Y Luego Cuando Llega A Podríamos Decir Al Círculo De Familia Al Salón De Clase O Algún Lugar Y Ya Actividades Tan Frecuentes Entonces Se Aburre Y Es Cuando Decimos Que Hay Niños Hiperactivos Que Caemos En La Moda De Que Todos Son Hiperactivos Pero No Necesariamente Es Hiperactividad Sino Que Está Acostumbrado A Un Nivel Superior De Estímulo Entonces El Cerebro Le Está Pidiendo Más Entonces Posiblemente Y Esa Era Una De Las Situaciones Que Pasaba Con La Simulación Temprana Que Ahí Decían Que Pasa Con El Sobre Estímulo Del Bebé Entonces Lo Que Hacemos Es Que Acostumbramos El Cerebro A Varias Entradas Simultáneas Y Lo Que Hace Luego Es Que Se Aburre Entonces Decimos Que Son Inquiertos Que Son Hiperactivos Y No Necesariamente Sino Que Necesitan Un Nivel Mayor Correcto ¿Qué Sucede? Nos Dice Otra Pregunta ¿Qué Sucede Cuando Los Padres No Le Hablan Al Bebé O Ignoran Sus Inquietudes? Muy Interesante Esa Pregunta Gracias Generalmente Pensamos O Culturalmente Se Nos Ha Enseñado Que Los Niños Y Las Niñas No Pueden Tomar Decisiones No Saben Lo Que Está Pasando En Su Medio Y Por Tanto No Pueden Preguntar Si Recuerdan Antes Incluso Cuando Varias Personas Adultas Estaban Teniendo Una Conversación Y Llegaban Los Niños No Podían Hablar O El Típico Ejemplo Que Dicen Ay Si Antes Yo Llegaba Y Mi Abuelita Me Hacía Una Mirada Y Yo Entendía Pero Porque No Tenían Tanto Esa Parte Del Enfoque Derecho Y Pensar Que Desde Etapas Tempranas Es Una Persona Entonces ¿Qué Es Lo Que Pasa Cuando Yo No Hablo Con Mi Bebé Si Estamos En La Primera Etapa De Hablar Y Estimular Lo Que Hace Es Que Yo Le Estoy Privando De Muchos Estímulos Auditivos En Ese Momento Que Luego Se Van A Convertir En Desarrollo Del Lenguaje Por Eso Es Que Cobra Tanta Importancia El Hablar Les El Cantar Les El El Hecho Sencillo Que Vayamos En La Calle Y Vayamos Contando Diciendo Hay Un Perro Hay Un Bus Y Nos Imaginamos Una Historia Generalmente Los Niños Y Las Niñas Que Las Personas Adultas Les Hablan Más Son Más Desenvueltas Y Tienen Menos Dificultades Para Hablar Entonces Si Les Privamos De Esa Primera Etapa De Estímulo Del Lenguaje De Las Canciones Del Interactuar Entonces Van A Tener Menores Posibilidades De Desarrollar Un Mejor Lenguaje Y Luego ¿Qué Pasa Cuando Ignoramos Sus Inquietudes? Acá El Niño O La Niña Siempre Va A Buscar Respuestas En Todo Lugar Si La Mamá No Le Contesta Se Va A Ir Al Papá Si El Papá No Le Contesta Se Va Con La Abuelita Entonces Ellos Demanda Mucha La Atención Entonces Si No Depende La Inquietud Que Tenga Si Es Sobre Alguna Situación Que Está Pasando En La Familia Que Es Cuando Hablábamos De Los Tipos De Estrés Y No Explicamos No Acompañamos O No Contestamos Las Preguntas Al Nivel Que Tienen No Dando Tanta Información Puede Que Suceda Eso Posiblemente Es Un Estrés Manejable Pero Lo Pasamos A Otro Nivel Por No Contestar Las Preguntas Y Por O Por Mentirle Incluso Porque Depende La Edad Ellos También Se Enteran Que Les Están Muitos Precisamente Esa Parte Me Trae A Pensar El Hecho Del Incumplimiento Que Podríamos Estar Realizando De Manera Inconsciente No A La Participación De Los Niños Y De Las Niñas Que En La Ley Pues De Nuestro País La Letina Está Niños Se Exprese Que Opinen Y Entonces Desde Estas Primeras Etapas Si No Les Hablamos Y Ignoramos Sus Necesidades Pues También Desde Allí Vamos Como Privando A Ese Derecho Los Derechos De Participación Claro Y Es Una Participación Activa No Es Solo Como El Engaño De Que Querer Y Le Contesta Pero Dice Ah Pero Eso Ahora No Vamos A Otro Lugar Sino Que Es Una Participación Real Y Es Partir De Las Necesidades O De Las Inquietudes Del Niño O La Niña Correcto Bien Y Entonces Tenemos Una Siguiente Pregunta Tenemos Muchas Preguntas Realmente En El Chat Sabemos Que Hay Mucho Interés Por La Temática Vamos A Tratar De Responder Ojalá La mayoría Y La Siguiente Nos Dice El Estrés Tóxico De La Madre Durante El Embarazo Puede Generar Algún Trastorno Psicológico En El Bebé O Alguna Condición Médica Muy Bien Pues El Estrés Tóxico En Todo Nivel Incluso Personas Adultas Que No Están Embarazadas Van A Generar Una Condición No Deseable En Su Estado De Salud Y Más En El Embarazo Porque Todo Lo Que Pasa A La Mujer Le Pasa Al Bebé Si la Madre Está Feliz Él Va A Estar Feliz Si Está Estresada También Si Está Enojada Va A Percibir Y Por Tanto Pasa Lo Mismo Con El Bebé Por Lo Que Lo Que Hace El Estrés Es Subir La Cantidad De Cortisol Y El Cortisol Incluso Puede Influir En El Desarrollo Intrauterino O sea Que Tanta Que Tanto Desarrollo Se Puede Dar Qué Tanto Yo Pudo Generar Esas Condiciones Para Que Mi Bebé Se Desarrolle De La Mejor Manera Y Tener Alguna Repercusión En La Primera Infancia Y En La Vida Adulta Que Es Lo Un Ambiente Seguro Desde El Momento Del Embarazo Y Les Repito La Frase Que Les Decía Inicialmente Que Cuando Una Mujer Está Embarazada Toda La Familia Y La Comunidad Porque Todo Afecta El Desarrollo Del Bebé Bien La Siguiente Pregunta Nos Dice Si Hay Una Discapacidad En El Sistema Neuronal ¿Cómo Debemos Estimular Su Neuro Desarrollo Primero Tenemos Que Super Importante Y Determinante Por eso También Hablábamos En Una De Los Factores Que Influyen Es La Tensión Temprana Prenatal Y Postnatal Porque El Bebé Tiene Que Tener Una Evaluación De Un Especialista No Solo Partir De Yo Creo Que Y Depende Del Diagnóstico Que Tiene El Niño O La Niña Son Las Acciones Que Se Van Hacer Algo Importante Que El Enfoque De Cuidado Sensible Y Cariñoso Y La Estimulación Oportuna Es General Para Todos Los Niños Y Las Niñas Tengan O No Tengan Alguna Condición Tengan Alguna Enfermedad A Menos Que Esté En Alguna Situación Que Que Está Hospitalizado Y Que No Podemos Jugar O Hacer Alguna Actividad Lo Lo Importante Es Hacer El Contacto El Abrazarlo El Besarlo El Acariciarlo Y Hacerle Sentir Seguro Y Luego Va a Depender Por lo Que Preguntan Cómo Debemos Va a Ser Depende Del Diagnóstico Que Tengan Y Las Condiciones Que Se Puedan Generar En La Familia También Pero Lo Importante Es Partir Que Todo Niño O Niña Puede Ser Estimulado Podemos Aprovechar Cualquier Etapa Para Realizar Actividades De Estimulación Oportuna Bien Bueno Vamos a La Última Pregunta Cuestiones De Tiempo Pero Dice Esta Pregunta Los Factores Como La Edad O La Genética Del Padre Puede Influir En El Neuro Desarrollo Del Bebé Definitivamente Históricamente Se Le Ha Restado Importancia Al Papel Del Hombre En El Desarrollo O El Involucramiento De Todos Los Procesos Relacionados Con Temas Incluso De Salud Sexual Y Reproductiva Y Uno De Ellos También Es La Preparación Del Embarazo Incluso Hay Muchos Profesionales De Salud Que Dicen Que No Es Necesario Que El Hombre Tome Ácido Fólico Pero Es Importante Porque Lo No Están Están Las Condiciones Adecuadas Ese Bebé No Van A No Se Va A Formar Primero En Las Condiciones Óptimas Entonces Si Puede Influir En El Neuro Desarrollo Y En El Desarrollo General Al Igual Que La Edad Del Padre En Alguna Bibliografía Se Maneja Que Los Hombres Es Hasta Los 40 Años Otras Manejan Hasta Los 45 Pero Por eso Es lo Importante De Tomar Ácido Fólico Y También El Esperar O El Suspender La Ingesta De Algunos De Algunas Conductas De Riesgo Como Ingerir Alcohol También Cigarro Porque Eso Pueden Influir En La Calidad Y En La Cantidad De Los Espermatozoides Entonces El Hombre También Tendría Una Tiene Que Tener Una Preparación Y Ellos Incluso Es Más Fácil Que La Mujer Porque La Mujer La Edad Que Tenemos Es La Edad Que Tienen Nuestros Óvulos En Cambio El Hombre Están Haciendo Un Recambio De Espermatozoides Entonces Los Hombres Pueden Establecer Un Límite Para La Preparación Por Decir Algo Seis Meses O Los Tres Meses Que Es Lo Mismo Lo Mínimo Perdón Para La Preparación Del Embarazo El Suspender El Cigarrillo El Alcohol Tomar Asilo Fólico Hacer Ejercicios Para Generar Un Mejor Se Conoce Como Patro Ambiente O El Ambiente Del Padre O Toda La Condición Física Del Hombre Entonces En Resumen Si Definitivamente Influye La Edad Y La Genética Del Padre También Bueno Gracias Licenciada Sordo Estamos Ya Finalizando Esta Transmisión Ha sido Un gusto Desde El Salvador Poder Dirigir Y Ponernos A Las Ordenes De Ustedes Si Ustedes Quieren Conocer De Este Tema Y Más De Lo Que Prenatal Imparte En Sus Procesos De Formación Les Invitamos A Incribirse Al Diplomado Que Próximamente Estaremos Iniciando Sobre La Prevención Prenatal De Discapacidades En El Chat Del Facebook Vamos A Dejarle Los Contactos Para Que Puedan Mostrarnos Su Interés Y Hacer La Aplicación Para Obtener La Beca De Este Proceso Y Podamos Ir Profundizando En Este Tema Que Ha sido Tan Interesante Y Donde Hemos Contado Con Muchas Personas Que Nos Han Acompañado No Solamente El Salvador Sino También De Los Tres Países Donde La Fundación Tiene Presencia Y Otros Países Más Que Siempre Nos Siguen A Través De Las Redes Sociales Así Que Muchas Gracias Feliz Noche Y Esperamos Vernos En Un Próximo Webinar Noche Noche